El profesor Martín Romano Galindo, quien es promotor de cultura, hace la invitación a la ciudadanía en general para que asistan al concierto navideño que se llevará a cabo el día miércoles 15 de diciembre en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Más detalles en la siguiente entrevista. Estamos aquí para hacerles una invitación al concierto navideño que se va a celebrar el día miércoles 15 de diciembre a las 7 de la noche aquí en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Así es, en este concierto viene la participación del coro Il Cantori de la ciudad de Puebla. Ya ha estado con nosotros aquí en otras ocasiones y hoy vuelve a participar porque a ellos les gusta venir a esta tierra, a este pueblo de Chignahuapan. Entonces vamos a contar nuevamente con su participación de Il Cantori. Con unos alegres villancicos conforme a la época y pues invitar, invitar a todos los chignahuapenses a que se den cita. Este concierto es para todas las familias de aquí de nuestro pueblo de Chignahuapan. Pues los estamos invitando, vengan con toda la familia, con los niños, para todas las personas de la tercera edad que también tengan gusto de venir. Están todos invitados. Es totalmente gratuito. La entrada es libre, es para todos. Lo que queremos es la participación en estos tiempos, en esta época de reflexión y también de renovación. Es un mes muy alegre, la época decembrina en donde las familias debemos de envolvernos en ese ambiente de armonía, de paz, de amor por la celebración de la Navidad. Que bien sabemos, celebramos el nacimiento de un niño que nos trae la esperanza, que nos trae el amor, que nos trae la paz y que nos trae el perdón. Entonces es una época muy bonita en donde aflora los sentimientos más bellos, más sublimes del hombre. Y con este concierto, precisamente queremos dar a conocer la importancia de los valores, de los sentimientos más bellos del hombre, como son el amor, la paz y el perdón. Así es, pues nuevamente invitarlos a este concierto navideño el día miércoles 15 de diciembre a las 7 de la noche, aquí en esta majestuosa Basílica de la Inmaculada Concepción. Pues gracias, los esperamos. Gracias también a UV Noticias, a nuestros amigos de la audiencia. Y pues están todos invitados. Nos va a dar mucho gusto tenerlos en este concierto. Un saludo a todos. Un abrazo.